El comienzo del capítulo octavo de la Carta a los Romanos presenta en el lenguaje de San Pablo la oposición entre la carne y el espíritu. Cuando se habla de una oposición entre dos, se habla también de un dualismo. Dual es lo que va de a dos y un dualismo es la descripción de una realidad apelando a dos principios que son distintos y que a menudo son contrarios. Es decir que San Pablo en el capítulo octavo está haciendo una descripción dualista de la realidad humana. Habla del espíritu y de la carne. Es muy fácil pensar que el espíritu corresponde a la parte intelectual y espiritual, lo que llamamos espiritual, es decir la parte religiosa, lo que tiene que ver con la oración. Esa sería la parte espiritual y mientras tanto la parte contraria sería la parte carnal y la parte carnal sería la que tiene que ver con el cuerpo. Y el cuerpo tiene sus tendencias y tiene sus deseos. Y si esa interpretación fuera correcta, por favor estar muy atentos, si esa interpretación fuera correcta, lo que estaríamos diciendo es que la vida cristiana consiste en eliminar, en cancelar, en controlar o disminuir lo que tiene que ver con el cuerpo y concentrarnos en cambio en lo que tiene que ver con la mente, lo que tiene que ver con el intelecto, el conocimiento y la oración y ese tipo de cosas. ¿Es ese el dualismo de Pablo? Claramente hay un dualismo, pero la pregunta es si ese dualismo, esa oposición entre materia y espíritu es la oposición que Pablo realmente quiere inculcarnos y la respuesta felizmente es que no. Cuando Pablo habla de la carne, ciertamente alude algunas veces a pecados que tienen que ver con el cuerpo, pero como se ve claramente en otros textos, por ejemplo, en el capítulo quinto de la Carta a los Gálatas, hay pecados que él considera frutos perversos de la carne y que no tienen mucho que ver con el cuerpo. Un caso típico es la envidia, otro caso típico es el pecado de división dentro de las comunidades. Hay personas que se gozan creando divisiones, probablemente con la esperanza de liderar uno de los grupos que así surjan. Entonces, cuando Pablo está hablando de ese tipo de pecados carnales, no está hablando de nada que sea particularmente corporal. No es lo corporal lo principal ahí. Entonces, ¿qué es lo carnal y en qué consiste el dualismo del que nos habla Pablo? Lo carnal es parte de nuestra condición, eso está muy claro. Y lo carnal tiene que ver con nuestra fragilidad y necesidad. Necesidad, por ejemplo, de ser alimentados, necesidad de ser protegidos. También tiene que ver con nuestra capacidad de disfrute, con nuestra capacidad de comunicación. Y tiene que ver también con la manera como nos asociamos los seres humanos. Todo eso va conectado. Y la carne, que en griego se dice sarx, está relacionada con todo eso. Entonces, cuando Pablo habla de la carne como opuesta al espíritu, lo que está diciendo es que nuestra condición de seres necesitados, ávidos de placer y en gran urgencia de compañía y de fortaleza, esa especie de centramiento en nosotros mismos a través de la satisfacción de nuestras necesidades, a través de la búsqueda del placer o a través del creernos fuertes porque pertenecemos al equipo de los buenos, los verdaderos, los rectos, los santos, eso, ¿a dónde lleva? Lleva a resistirse a Dios. Entonces, finalmente, la mentalidad carnal es la mentalidad que se centra sobre sí misma y que le da la espalda a Dios. Y lo que hace el espíritu es abrirnos al plan de Dios y sacarnos de nosotros mismos, sacarnos del reducto de nuestros temores y de nuestros placeres y de nuestras necesidades inmediatas para abrirnos al plan de Dios. De esto nos va a hablar, de esto nos predica especialmente el apóstol en este denso, en este profundo capítulo octavo de la Carta a los Romanos.